El Dios que en Cristo hace de todos nosotros un hijo o una hija de Dios esté con cada uno de ustedes Del Evangelio según San Marcos Juan Bautista predicaba diciendo Detrás de mí vendrá el que es más poderoso que yo y yo no siquiera soy digno de ponerme a sus pies para desatar la correa de sus sandalias Yo los he bautizado a ustedes con agua pero él los bautizará con el Espíritu Santo En aquellos días Jesús llegó desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán y al salir del agua se vio que los cielos abría y que el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma y una voz desde el cielo dijo Tú eres mi hijo muy querido en ti tengo puesta toda mi predilección La maravilla que nos ha regalado el Salvador no solo ha sido hacerse carne de nuestra carne por el misterio de la encarnación sino que al someterse al bautismo de Juan también nos concede la filiación divina Sobre cada uno de nosotros en el día de la incorporación a la Iglesia se oye esta misma palabra celestial Tú eres mi hijo y no cualquiera eres un hijo, una hija muy querido del Padre porque Él en ti tiene puesta toda su predilección es decir, eres su predilecta eres su regalón no para abusar de tanto amor sino para saberte colmado de gracia y bendición y para poder cultivar con responsabilidad y desarrollar al máximo todos esos carismas y talentos que el Señor ha puesto en ti porque eres su hijo, su hija a quien creó de forma única e irrepetible y Él añora cosechar de ti grandes frutos Hoy día miramos como todo sábado a la llena de gracia y pedimos también poder ser hombres y mujeres sobre los cuales Dios tenga puesta su predilección como sin duda la tuvo sobre aquella su elegida Creo, Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma más no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente ven espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que me separe de ti Reconociéndonos esos hijos muy amados del Dios le pedimos que nos bendiga a cada uno en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo